Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Soy Carlos, sean todos bienvenidos a este nuevo canal en el que hablaremos de filosofía, poesía y psicoanálisis. El video de hoy tendrá como tema mi experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comenzamos. Lo primero que tengo que decir tiene que ver con la pregunta que generalmente me hacen y es ¿Qué estudiaste? Y yo filosofía. Y todos, ah filosofía y letras, no. La carrera tiene distintas licenciaturas para todos aquellos que no lo sepan. Y no todos los que vamos a la facultad estudiamos filosofía y letras. Se llama así la facultad, pero realmente ahí se puede impartir la licenciatura en pedagogía, en geografía, en bibliotecología, en estudios latinoamericanos. La licenciatura en teatro, letras inglesas, alemanas, portuguesas, hispánicas, clásicas y ya no recuerdo cuál otra. Pero bueno, en primer lugar yo no estudié filosofía y letras, sino la licenciatura en filosofía. Yo no sé cómo sea en otras universidades, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía, éramos muchos, aproximadamente 50, 60 estudiantes. Y bueno, los salones siempre estaban atascados. No sé si quien organice los horarios en la facultad no sepa o realmente haya un exceso, una sobredemanda. Pero bueno, realmente si tú llegabas tarde, pues tenías que sentarte en el piso. Y pues si te interesaba la clase, tenías que tratar de estar lo más cómodo posible para poder entender y escuchar al profesor. Ahora, ¿cómo son los maestros? Bueno, quisiera decirles que evidentemente los maestros no son como todos los pintan. Que son, pues unos vagabundos, unos hippies que traen un libro bajo el brazo y que se la pasan cual profetas diciendo sandeses. Eso es totalmente falso. Los maestros, pues yo considero que son serios, son personas serias que se dedican a estudiar seriamente los textos. Y bueno, pues eso es lo que nos enseñan realmente. Los profesores, me gustaría solamente contarles dos historias. La primera tiene que ver con un profesor que se llama Luis Muñoz Oliveira. Saludos, profes, si me está viendo. Y bueno, él nos daba un reglamento, la primera clase, en donde decía algo así como, en esta clase, la primera regla es pensar libremente. Sinceramente, decirles que me quedé impactado, puesto que yo nunca había leído una regla parecida. Y la siguiente anécdota es con un profesor que me hizo reír mucho, que se llama Alberto Constante. También un saludo, profe. Y tiene que ver con esta idea de que los filósofos se mueren de hambre. Él, para ejemplificar ese juicio, pues tuvo que tirarse en el piso y decirnos, yo nunca he visto a un filósofo ahí en la calle pidiendo un pan o pidiendo dimosna, porque se está muriendo de hambre. Es una idea totalmente falsa. Son ustedes muy valientes al haber elegido esta carrera, porque evidentemente es algo difícil, pero bienvenidos si sean filósofos como quieran serlo. Evidentemente también hay profesores malos, que no les gusta lo que hacen, pero eso no parece ser importante. Me gustaría más bien compartir con ustedes que lo que yo aprendí después de haber leído a muchos filósofos en las clases y de haberme encontrado con otros tantos profesores de los que ahora no recuerdo bien su nombre, es que siempre hay que pensar libremente y que el filósofo no existe en la medida en que se encuentra en una universidad o que da clases o que está enojado o que escribe artículos de investigación o libros, sino que ser filósofo es resistir en tu ser. Se oye un poco extraño y creo que esto se parece un poco a la idea de Spinoza, del que a lo mejor alguna vez hablaremos, pero sí, la filosofía es una especie de resistencia en la libertad del pensamiento. Espero que este video les haya gustado. Los veré muy pronto con algunas otras ideas que se me vayan ocurriendo y espero que también se hayan entretenido y que se hayan quitado la idea de que todos estudiamos filosofía y letras. Eso es totalmente falso. Muchas gracias por haber estado aquí y por haberme permitido sus oídos para que mi voz entrara por ellos. Hasta pronto. Soy Carlos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.